Como podéis ver, está lloviendo. Hoy no lo deja. Me han prestado un paraguas ahí en la guest house. Y bueno, voy a probar los típicos huevos cocidos en aguas sulfurosas. Aquí los llevo. Me han costado menos de un euro. Vamos a ver qué tal están. Voy a esperar diez minutitos y a la tapita. Voy a buscar también una guerrilla. Hoy es un día especial. Bueno, están casi a punto diez minutos a 90 grados. Creo que será suficiente. Listo para el tapeo. Asahi, beer, huevitos y paraguas. Y de pie. Qué cosas. Gracias. 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 Gracias.